Muy buenas, Niños Poyer, y bienvenidos a otro... ¿Cómo, cómo, cómo nos has llamado? Niños Poyer Niños Poyer Y bienvenidos a otro nuevo vídeo de YouTube Hoy estamos con el Vito, con la leyenda del porno Nacho Vidal ¡Soy los Poyer! Va molado eso ¿Ustedes que ponen un nombre a los tuyos? Yo paso Ya estás tú, ya estás tú Y nada, hoy le vamos a hacer una entrevista a él La primera pregunta sería que te presentes de una forma medio extensa ¿Extensa? ¿Que me estire? Bueno, soy Nacho Vidal, tengo 40 y algunos años más Y llevo desde los 20 años trabajando en la industria del porno Como actor, productor, director Y ahora últimamente, no sé, soy una entidad ¿Cómo entraste al porno? Está leyendo, ¿eh? No se las has inventado, las tiene escritas, ¿eh? No me las sé de memoria ¿Cómo entré en el porno? Pues, de casualidad, un viernes por la noche Salí y jugué con mis amigos Conocí a una prostituta, me enamoré Y se hizo una pelota muy grande, muy grande Y acabé aquí sentado con el niño polla ¿Veinte años después? Veinte años, no veinte no, veinticuatro años después Veinticuatro años después ¿A cuántas mujeres te has tirado en toda tu carrera? Nunca las he contado No sé, yo creo Más de tres mil, menos de cinco mil Por poner un número Joder Un margen de dos mil, ¿no? Un margen de dos mil Mil arriba, mil abajo Mil tías puestas en fila Llegar de aquí a A fila real El campo de balonmano lo llenas de días que te has tirado, ¿eh? Todas ahí, Nacho ¿Te sigues masturbando? Sí, me sigo masturbando Me sigo masturbando muchísimo Yo creo que el día que no me masturbe Es porque estaré muerto Sí, yo también lo hago de vez en cuando ¿De vez en cuando? Anda menos, mal Bueno, bueno Más de vez que en cuando, ¿no? Sí, más de vez que en cuando ¿Crees que para hacer porno es importante tener un buen tamaño del miembro? No, no creo que para hacer porno tengas que tener un tamaño grande Es más, con mi tamaño tengo muchos problemas A veces dificulta el trabajo y el sexo Así que no pensáis que tener el pene más grande Os va a ayudar en absolutamente nada en la vida Tío, si yo cuando veo que las tías se la chupan a los tíos Y se la meten hasta aquí, hasta el fondo A mí me da envidia porque conmigo no pueden Conmigo solo chupan la punta y Ni intermedio, ni mucho, ni poco, ¿no? Ya, lo justo ¿Cómo fue tu primera vez en el set? Mi primera vez en el set fue bien Porque no existía en actores Ni había pornografía No existía nada de lo que existe ahora Entonces era algo mucho más natural ¿Otra época? Sí ¿Mejor o peor? Diferente Ha ido evolucionando Para mí era mejor También era mucho más joven También todo era mucho más nuevo ¿Cuál es el coño ideal para ti? El coño ideal para mí es el coño con pelo Y que no tenga ni siquiera que mojarlo Ni prepararlo para penetrarlo Que sea una vagina grande Yo quiero vaginas grandes Porque tengo un pene desgraciadamente grande ¿Qué parte del cuerpo te gusta más de ellas? Los pies, las manos El culo, las tetas La cintura Los ojos, la boca, la nariz Me gusta todo Las ovejas, el pelo Me gusta todo Pero soy muy fetichista de pies y de manos Eso sí que es cierto ¿Y te gustan más MILFs o TIMS? A mí me gusta todo, cabrón El mujer me gusta ¿Qué te gusta más? ¿Hacerle sexo vaginal o anal? Me gusta mucho más hacer sexo vaginal A mí el sexo anal Como tengo el pene, repito Demasiado grande Es tremada, es monstruoso Es un pene gigante Como un monster truck Como tengo el pene así grande Pues como les duele Eso no me gusta Entonces la vagina Para mí es más llevable ¿Sigue haciendo porno? No, no miro porno Miro 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 en Thai Me ponen cachondo los dibujos animados No miro personas Ya no No me gustan los seres humanos ¿Para qué? Si ya las tienes aquí Todo el rato ya aburren, ¿no? Sí Ya no me gustan ni las altas Ni las bajas Ni las viejas Ni las peludas Me gustan los muñecos De dibujos animados ¿Cómo se lleva a ser actor Y a la misma vez director De tus propias escenas? Pues el ser actor Y director De tus propias escenas Es una mierda Realmente No te conectas ni como director Ni te conectas como actor Porque siempre estás pensando Dónde está la cámara Y cómo está la chica colocada Y cuánto tiempo llevas grabando Y no desconectas Prefiero trabajar para otras personas Como actores Cuando más disfruto Y cuando creo que hago Un mejor trabajo ¿Cuál fue la escena más hardcore Que recuerdas? Uf, todas Recuerdo a una chica Que era modelo Que no era actriz porno Y nos vino a un festival Y nos dijo Que quería hacer una escena Conmigo Creía que yo era la única persona Que la podía llevar A ese punto de locura Que ella quería llegar Yo dije Ven a casa Ven preparada Ven limpia En el momento que abra la puerta Puede pasar cualquier cosa Y estuvimos como tres horas Haciendo una escena muy hardcore Si ella sentía que me estaba pasando Teníamos una palabra clave para parar Que era Piece of shit Que quiere decir Pedazo de mierda No dijo pedazo de mierda En toda la escena Así que Si Entonces cuando acabó la escena Le hicieron una entrevista Y dijo Siento como si Como si hubiera tenido un accidente Pero he salido viva Se sentía así Feliz Sonriendo Mola Hay muchas chicas A las que le mola Todo eso Si Entonces es un dilema Porque es difícil Poner en una balanza Que hacer O que no hacer En una escena porno Yo creo que lo mejor Cuando empiezas Con una chica A la escena Es sentarte con ella Y decirte A ver dime ¿Cuáles son tus límites? ¿Qué es lo que pueda Hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Te gusta que te tire el pelo? Me dices sí ¿Te gusta que te cojan del cuello? Me dices sí Antes de empezar la escena Hay un entendimiento Para que ya Sabes No le cortes el rollo En la escena Y a ti también te lo corten Claro Y está muy bien Lo de la palabra clave Sí Siempre es una palabra clave Y la de pedazo de mierda Mola Esa mola ¿Cuántas veces tienes sexo al mes? 30 ¿30? Una por día Más o menos Por lo menos Mínimo ¿Y si un día no follas Lo compensas al día siguiente Con 16 horas Sin parar con mi novia Tengo maratones heavy De 16 horas 14 horas 12 horas Y luego he hecho un polvo De 5 minutos Y me corro ¿Sabes? O sea Va como va ¿Con cuántas chicas Lo has hecho a la vez En la misma escena? 25 Ya, escuché de eso 25 días Sí Para ti solo ¿No? Para mí solo ¿Y qué tal la experiencia? Pues muy cansado Me levanté por la mañana Tenía a mi novia en casa Y empecé a hacer el amor con ella Y me dijo No puedes, no puedes Que tienes que trabajar ahora Con 25 chicas Y yo decía Claro que puedo Claro que puedo Una más Y me corrí Entonces me corrí Y me vine a buscar Oye, vamos a trabajar Vamos a trabajar Estuve como 7 horas Sin parar de follar Y cuando me corrí Me corrí en la cara De las 25 Y me desmayé Y llegué a casa Al hotel Estaba mi novia Y me lo voy a follar ¿Y te decían tus amigos De que te follas 25 de una vez? No tenía amigos Solo tenía mías No tenía tiempo Para amigos yo En la época Trabajaba mucho ¿Qué se siente trabajar Para las mejores productoras Porno del mundo? Recuerdo la primera vez Que trabajé para Penthouse Que estaba haciendo fotografías Con Silvia Sein Que era una La número 1 Y recuerdo estar Con ella Follándomela Haciendo fotos Para la revista Penthouse Y pellizcarme a mí mismo Para decir Esto está pasando Esto es de verdad Cuando empecé a dirigir Para Evil Angel Que era la distribuidora Más importante del mundo Donde estaba Veladona Rocos y Freddy Y yo bueno Todos los número 1 del mundo Pues fue como wow Era el máximo Que podía llegar Para gente ahora Por ejemplo Es trabajar para Brazos Pero es diferente Porque cuando trabajas Para estas compañías Como Brazos Y tal Nunca llegas a ser Un director Porque realmente Tú lo que haces Es producir Lo que te han mandado Cuando los DVDs Y todo eso Sí, claro No, VHS No, VHS ¿Tienes pareja? Salgo con una chica Que se llama Canela Skin Vivo un año y medio Con ella Y estoy muy bien con ella ¿Te han propuesto ¿Te han propuesto alguna vez Hacer porno gay? Me han propuesto Hacer porno gay Un montón de veces He dirigido porno gay Montones de veces Pero dirigido No he actuado Pero me gusta Me gusta dirigir para ellos Porque se prestan a hacer Todo lo que quieres hacer En tu cabeza Sí, venga Vamos a hacerlo ¿Sabes? ¿Cuál es para ti La escena ideal? La escena ideal Es en la que El hombre y la mujer No dejan de De mirarse a los ojos En la que En ningún momento La mirada va hacia la cámara O va hacia el fotógrafo O va hacia otro lado Sí, que no te cortan además Que no cortan obviamente No cortan porque Hay tanta conexión Que como cortes Eso Lo matas ¿Qué debe tener alguien Para ser actor porno? Las ideas muy claras De que esto es un trabajo De De por vida No No es un trabajo Que puedas entrar y salir Como el que trabaja en un McDonald's No Esto es un trabajo Que el momento que entras Te marca la vida Para siempre ¿Cuánto tiempo sueles tardar En hacer una escena? Como actor O como director 25 minutos O 7 horas Depende Como actor para otra gente Depende 45 minutos Una hora Pero para mí como productor Al 25 o 30 minutos Máximo 30 minutos sin parar de follar Son 30 minutos Sin parar de follar Probarlo un día Vais a ver Creo que son 30 minutos Sin parar de follar Y a una o dos tías Maracas ¿Cómo te ves de aquí A 5 años? Pues con 50 Igual, igual Igual Un Peter Pan Igual Y el sexo Siempre va a formar parte de mí Tenga 70, 80 años Y luego voy a tomar Las viagas que tengan que tomar Me da igual No voy a operar La polla Que me tenga que operar Yo no me voy a quedar Con la polla Hablando Con 80 años Está claro Bien, bueno Pues esto ha sido todo Niños spoilers Un beso Un abrazo Más abrazo que beso De aquí Conmigo De mí pa' ti De él pa' mí De ellos Pa' vosotros Y vosotros Es el alcalde Que pide Y los vecinos Y los vecinos Que piden el alcalde Que sea el alcalde De los vecinos Y su puta madre Y su puta madre Y su puta madre Te va a por culo Bueno Esperad Te iba a decir que Que me ponga de cuatro Que muchas gracias Por estar aquí Que si quieres dejar Las redes sociales Mi Twitter es NachoVidalPot Eso Y mi Instagram es NachoVidalX ¿No? Triple X Ah, triple X Me seguís donde queráis Vamos a tomar algo al bar El del bar Un placer Muchas gracias De Dios Espera Que tenía que hacer La despedida ya Bueno Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dale a like Suscribíos 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 Toda la campanita Niños Poyer Para que consigan bien Todas las notificaciones Y todas esas mierdas Y recuerda Vi Niño Poyer No picha corter